Ya te vi de chaparita y ya te pierdo de la mesa Ya te vi de chaparita y ya te pierdo de la mesa Ya te quiero ver con otra niña de la campelera Ahora te vas a ir conmigo aunque tu papá no quiero Sin la luz de las redes caminas en tus ojos con su mano Esa culpa no estamos, no se agregue, no se agregue Para tomar la salita y no se agregue No se agregue, no se agregue, no se agregue No se agregue, no se agregue, no se agregue Sin ir不用 en booked Porque te traje de amores Por este boleto La raza más de gremio Lo que todo es Fue la bala despedida Por las botas de la madriera A salud de mis amigos Me llevo a la cambera Besó, verona